La bomba atómica que destruyó Hiroshima y Nagasaki fue la peor catástrofe en la historia de Japón y en esta oportunidad les traigo el resumen de Hadashi no Jen, un conmovedor anime que cuenta las desventuras de Jen, un niño sobreviviente de dicha tragedia Todo inicia con unos aviones bombardeando una ciudad, esto sucedió un 7 de diciembre de 1941 cuando la guerra entre Japón y las fuerzas aliadas dio inicio Los estadounidenses destruyeron las bases aéreas japonesas y luego bombardearon indiscriminadamente las ciudades niponas siendo este el ataque más despiadado que se haya visto sobre vidas humanas No contentos con esto, desarrollaron un proyecto secreto llamado Oppenheimer o más conocido como la bomba atómica Esta historia se desarrolla en el verano de 1945 en Hiroshima Las personas salen de sus refugios luego de que una alerta de bombardeo haya pasado entre ellos un niño llamado Jen y su familia Los niños corren por el campo y se sienten optimistas con la cosecha de trigo de ese año planeando comer mucho pan cuando su trabajo de frutos Su padre llamado Daikichi les explica de dónde vienen dichas plantas de trigo aunque los niños no parecen muy interesados por esto ya que solo quieren jugar y correr libres Por otro lado en la ciudad algunos soldados resguardan las calles y las personas hacen su vida con normalidad mientras la familia de Jen regresa a su casa Al mismo tiempo unas personas despiden a un joven que ha decidido unirse al ejército La familia de Jen pasa por dicho lugar y escuchan una peculiar canción que las personas entonan para enaltecer al militar Los niños también la cantan pero el hambre que sienten les quita las fuerzas Al rato la familia pasa por un lugar donde están regalando sopa pero su padre les dice que no pueden recibir nada ya que no tienen los documentos actualizados para ello Los niños luego llegan a casa donde su madre llamada Kimmy les ha guardado un trozo de pan Shinji el hermano pequeño se lo lleva mientras Jen lo persigue para que le invite un poco De pronto llegan hasta donde está su hermana llamada Meiko y ella les dice que ese pan debe estar para su madre ya que al estar embarazada necesita comer para estar fuerte Sin embargo Kimmy les dice que les dio permiso para que se lo coman Aún así Meiko le entrega el pan y se lleva a sus hermanos Al llegar la tarde los padres hablan sobre la falta de dinero para comer pero luego se olvidan de eso al notar que el bebé está pateando el vientre de la madre Jen y Shinji se acercan para escuchar las patadas de su futuro hermano deseando que ya nazca Llega la noche y las alarmas alertan de un posible bombardeo La familia se prepara para ir al refugio y salen asustados de sus casas Al llegar al lugar la madre les cuenta que la última vez que bombardearon mataron a muchos niños inocentes y destruyeron muchas ciudades Aunque el padre siente que algo no anda bien ya que no atacaron Hiroshima De pronto un soldado informa que fue una falsa alarma y la familia aliviada regresa a su casa Sin embargo la madre se pone mal y Jen junto a su hermano van por un médico Al llegar al lugar tocan la puerta desesperados y luego llevan rápidamente al doctor a su casa Minutos después el doctor les informa que la madre tiene anemia y la única forma de mejorar es comiendo bien Sin embargo el hombre se siente pesimista ya que debido a la guerra conseguir comida es demasiado difícil Meiko intenta ayudar a su madre yendo a la cocina para prepararle algo pero no encuentra nada en las despensas Luego le cuenta a su padre que la comida se acabó y el hombre le dice que lo solucionará Aún así la niña tiene planeado vender unos zapatos para obtener algo de dinero Esto entristeza al padre, aunque también siento orgullo de la bondad de su hija Al día siguiente los niños conversan con un vecino que está preocupado por la salud de Kimmy Jen le cuenta que tiene anemia y está grave por lo que el hombre le dice que la sangre de carpa es buena para curar esa enfermedad En la noche los hermanos piensan en cómo conseguir carpas para curar a su madre y se disponen a ir a pescar algunos por lo que se meten a un estanque a escondidas y comienzan a pescar De pronto pica un pescado, pero al no tener fuerzas para jalar la caña Jen entra al estanque para atraparla con sus manos Luego de un rato logra hacerlo, pero al salir el dueño del lugar los atrapa y comienza a golpearlos acusándolos de ladrones Sin embargo, al ver la determinación de los niños les pregunta para qué quieren la carpa Los niños le cuentan lo que pasó con su madre y el hombre conmovido por su historia les permite llevarse el pescado Los niños llenos de felicidad lo llevan a su casa y Meiko lo cocina para su madre Al rato el padre se siente culpable de que sus hijos tengan que conseguir comida para su madre por lo que les promete que trabajara más Jen le pregunta cuándo podrán conseguir más comida y su padre le dice que esto será posible cuando la guerra termine y que eso será muy pronto ya que Japón será derrotado Jen se sorprende y le pregunta cuál es el sentido de seguir luchando y su padre le dice que no hay ningún sentido tan solo el delirio de los políticos y militares que conducen Japón El niño le dice que si alguien del gobierno lo escucha lo pueden acusar de traidor pero el padre replica diciendo que no importa si lo toman como un traidor ya que la guerra solo trae muerte para las personas inocentes y proteger vidas humanas es lo que más le importa luego les pide a sus hijos que no olviden lo que les dijo ya que ese es un verdadero valor humano al escuchar esto los niños se sienten muy orgullosos de su padre al día siguiente la madre se siente culpable por comer ella sola el pescado pero Meiko le dice que deba alimentarse por su salud de pronto Shinji llega y le pide a su madre que le deje comer las espinas cuando termine provocando que la mujer rompe en llanto horas más tarde el vecino les regala un poco de arroz alegrando a Meiko al llegar la tarde los hermanos regresan a su casa pero se esconden al ver al hombre del estanque entrando al lugar los niños huyen y suben a un árbol preocupados ya que piensan que el hombre los delatará sin embargo el tipo no ha llegado a acusarlos tan solo fue a felicitar a su padre por criar también a los niños los hermanos preocupados llegan a su casa y su padre los hace sentarse sin embargo en vez de castigarlos los abrazan por ser tan buenos hijos y además el hombre les trajo pasteles ese mismo día 6 de agosto a las 2 y 45 am tres aviones B-29 despegan en dirección a Japón en la mañana la familia la pasa bien cuando de pronto suenan las alarmas los niños notan que hay rastros de un avión en el cielo y se preguntan si será otro simulacro sin embargo uno de los aviones espera órdenes horas después Jen sale de su casa en dirección al colegio prometiéndole a Shinji que cuando regrese le hará un barco y jugará con él al rato la familia nota que cientos de hormigas entran a su casa buscando refugio mientras Jen y una amiga suya observan el avión en el cielo preguntándose por qué está dando vueltas por el lugar el avión recibe una orden y procede a lanzar la bomba atómica esto impacta en el mar causando una enorme explosión el tiempo parece detenerse para los pobladores pero el desastre es inevitable el desastre es inevitable y el desastre es inevitable y el desastre de los pobladores y el desastre es inevitable y el desastre es de personas las herramientas de la energía La bomba atómica arrasa con Hiroshima, provocando la mayor tragedia en la historia de Japón. Horas después, Jeff despierta bajo unos escombros y encuentra a su amiga sin vida. El niño luego ve a su alrededor que todo ha sido destruido, por lo que corre por las calles encontrando a muchas personas calcinadas pero aún con vida caminando en busca de ayuda. El niño luego va a su casa en busca de su familia. Al llegar encuentra a su madre y la ayuda para rescatar a su familia de los escombros. Ambos usan todas sus fuerzas para rescatarlos, pero es inútil. El padre moribundo le dice que no lo hagan y que tan solo se vayan para que puedan salvarse, pero Kimmy no quiere dejarlos morir. El padre desesperado le pide a Jen que se la lleve, diciéndole que cuida a su madre y del bebé. De pronto las llamas alcanzan al padre y acaban con su vida. Jen se llena de valor y toma a su madre, llevándosela del lugar, viendo como toda su familia perece bajo las llamas. La madre queda traumada por esto y comienza a reír descontroladamente. De pronto el vecino llega y los ayuda, sacándolos del lugar. La bomba ha afectado a miles de personas, que buscan socavar el calor metiéndose al río, aunque esto no funciona. Por otro lado, el vecino se va luego de dejar a la familia a salvo, cuando de pronto la madre siente que su hijo está por nacer. Jen corre por las calles en busca de un médico, pero al no encontrarlo, decide ayudar a su madre a dar a luz. Al final su hermanita nace, y los ojos de Jen se llenan de lágrimas a recordar a los familiares que perdió. Luego Kimmy toma a su hija en brazos, y le muestra la destrucción que causó la bomba, diciéndole que fue la guerra la que acabó con la vida de su familia. Ahora más tarde comienza a llover, pero esta no era una lluvia normal, ya que la radiación se repartió en el aire debido a la explosión, y cayó como lluvia sobre las personas. Esta fue la segunda mayor catástrofe luego de la bomba atómica. Al llegar la noche, Jen y su madre llevan agua a los heridos, pero la gente comienza a morir luego de beberla, por lo que la familia llega a la conclusión de que el agua está contaminada. Días después, la familia se lamenta ya que no han comido en tres días, por lo que Jen se va del lugar en busca de comida. De pronto encuentra unos niños con bolas de arroz, y una le informa que los soldados la están repartiendo. Jen llega al lugar, pero solo ve cómo se llevan a decenas de muertos en un camión, y debido a la putrefacción que emanan los cadáveres, han decidido quemar los cuerpos. El niño luego se va, pero mientras camina encuentra más cadáveres. Por otro lado, Kimmy intenta buscar comida para su bebé, pero una señora se lo arrebata diciéndole que lo matará, aunque al verla se calma, contándole que su bebé murió, y por eso sintió mucha envidia de Kimmy. Luego se disculpa y procede a alimentar a la bebé. Jen luego encuentra un soldado, que siente mucho frío a pesar del calor. Luego nota que le está saliendo sangre por detrás, y además se está quedando calvo. De pronto el hombre comienza a toser sangre, y Jen intenta ayudarlo, pero el hombre es demasiado pesado para él, por lo que el joven usa una calamina para jalarlo hacia el hospital. Al llegar al lugar, el doctor nota que el soldado murió, diciéndole a Jen que esto fue debido a la radiación de la bomba atómica. Resulta que dicha bomba acabó con más de 200.000 personas. Además, la radiación afectó a los sobrevivientes, causándoles leucemia y cáncer. Más tarde, los soldados proceden a quemar los cuerpos, y Jen se llena de impotencia al no poder hacer nada. Luego se da cuenta que un almacén de arroz se quemó por completo. Sin embargo, aún con esperanzas, se pone a cavar, encontrando al fondo arroz en buen estado. Jen se llena de alegría, y le lleva dos baldes de arroz a su madre, al igual que algunas zanahorias. Luego elige el nombre de su hermanita, llamándole a Tomoko. De pronto Kimi nota que Jen se está quedando calvo, y el niño se asusta al recordar lo que pasó con el soldado, por lo que abraza a su madre ya que no quiere morir. El 9 de agosto de 1945, otra bomba nuclear fue lanzada, esta vez en Nagasaki. Esto causó la rendición de Japón, y el final de la guerra. Los pobladores de Hiroshima escuchan la noticia por la radio, y se sienten devastados, mientras Jen recupera a los restos de su familia. De pronto se enteran por unos sobrevivientes, que el emperador se rindió, aunque Kimi se siente indignada, ya que si se hubiera rendido antes, la tragedia no habría ocurrido. Aún así, Jen la anima, diciéndole que trabajará arduamente para darles una mejor vida. Los días pasan, y la familia cena lo poco que puede. De pronto, un niño hambriento se acerca para robar un poco de comida, pero Jen se da cuenta y lo persigue. Al atraparlo, nota que el niño es idéntico a su hermano Shinji, pero el niño les dice que se llama Ryuta, y su familia murió a causa de la bomba, por lo que Jen le da su comida, al igual que Kimi. El niño come alegremente, mientras Jen y su madre piensan en adoptarlo para que no esté solo, y Ryuta llora de alegría al enterarse de esto. Al día siguiente, los niños buscan trabajo, y Ryuta comienza a decirle hermano a Jen, alegrando mucho al niño. De pronto, un hombre de gran bigote se acerca, y les ofrece un trabajo en donde les pagará 10 yenes al día. Al llegar al lugar, notan que es una mansión, sin embargo, su trabajo se trata de cuidar al hermano del hombre, llamado Seiji, que está muy enfermo, y su cuerpo se está pudriendo. El olor es insoportable, pero los niños deciden trabajar, ya que necesitan el dinero. Por otro lado, la mujer del hombre del bigote, le pide que lleve a su hermano a un hospital, ya que el olor que su cuerpo emana, molesta a los vecinos. Sin embargo, el hombre no está de acuerdo, ya que quiere tener cerca a su hermano. Horas después, Seiji trata mal a los niños, pero Ryuta soporta los maltratos, debido al dinero que ganará. Aunque Jen se harta y lo cachetea, diciéndole que 10 yenes no compensan ese trato. Sin embargo, cuando están por irse, el hombre les pide que lo perdonen, ya que siente que su hermano no se preocupa por él, y piensa que los niños son los únicos que lo tratan como un ser humano. Los hermanos se sienten confundidos por esto, pero Jen decide quedarse, y manda a Ryuta a su casa, para decirle a su madre que consiguieron trabajo. Es así como los días pasan, y los niños cuidan de Seiji, e intentan incentivarlo para que vuelva a pintar. Días después, el hombre del bigote les entrega 100 yenes por su trabajo, agradeciéndoles por tratar tan bien a su hermano. Luego los niños se despiden de Seiji, diciéndoles que ahora, por fin podrán comprar leche para su hermana, y el hombre les da las gracias por todo lo que hicieron por él. Los niños van al mercado, y compran leche en polvo para su hermana, pero cuando llegan a su casa, Tomoko ya ha perdido la vida. Jen totalmente devastado, intenta reanimar a su hermana, pero es en vano. Las tragedias siguen llegando a su vida. Horas más tarde queman los restos de la bebé, y la familia se abraza buscando consuelo. Al día siguiente, Ryuta comenta que la vegetación no volverá a crecer en 70 años, pero Jen no le hace caso, ya que sigue destrozado por la muerte de su hermana. De pronto Ryuta, se percata que están creciendo plantas del suelo, y Jen se acerca, dándose cuenta que son brotes de trigo, recordando las palabras que le dijo su padre. Esto alegra a los niños, y Ryuta se da cuenta que el cabello de su hermano está volviendo a crecer. Esto le da fuerza a Jen, quien le promete a su padre que aplicará todo lo que le enseñó para tener una vida muy larga. Luego recuerda el barco que le prometió a Shinji, y comienza a construirlo. A cabo de un tiempo lo termina y lo lleva al río, luego enciende una vela encima y lo hace navegar, finalizando así la película.